Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte y estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Buenos días amigos, gusto saludarlos Voy en busca de unas tunitas De un opalito que mire el año pasado aquí Voy a buscarlo esta vez a ver como me va a ver si tiene tunitas Pero miren, no me puedo ir sin presentarles este bonito paisaje Vamos a encontrar las tunitas pues amigos, miren La planta de la calabacita que conocemos nosotros como acolasta No tiene, la plantita ahí está Están rezando para que a mi bien me fueras Y que me digan los cielos para que yo pronto volviera Ahí está el opalito y si tiene tunas ¿eh? Caray Unos mosquitos aquí Parece que me encontré Una colmena Esto es una alcantarilla para drenaje amigos Sin embargo ahí miramos los mosquitos miren Ahorita estamos en tiempo de flor y me gusta para que tengan mucha miel Bueno, vamos a dejarlos Bueno, vamos a dejarlos Aquí están los palitos ¿eh? Ah, caray Otra colmena De avispa negra Miren amigos Un guariche Me imagino que tiene mucha miel Y las tunitas Quien dijo yo Quien dijo yo quiero una Miren que colorada es que bonito No me acuerdo el nombre de ella Pero es pura tuna de campo Ah, caray Estoy viendo un nido de Un corre caminos Ahí está, mírelo En medio de esas tunas Ahí está Y voy a cortar tunas No quiero molestarlo No sé si tiene huevecillos O tiene O tiene los puñuelos Miren que chulas tunas Amigos Chulada Pues yo voy a tener que comerme unas tunitas Llevarme unas tunitas de estas A ver si no Se va este animalito de ahí No lo quiero Espantar Pero miren Vamos a llevarnos una docenita de tunas Aquí está tronido No tiene nada Pero miren esto Lleno de miel Pero nada de eso creo Te lo digo en mi canción Vivirás en mis recuerdos Vives en mi corazón Vivirás en mis recuerdos Vives en mi corazón Te regalo una rosa La encontré en mi corazón No sé si está desnuda No tiene un solo destino No, no, no sé Si la riega el verano Ánimo señores O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Estimedios perfectos Estimedios perfectos No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Yo soy serbelita y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú allá Le vamos a dar una Barredita de sacate Y ahí se va chiquitita Ya barredita Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 ay Amor Eres la rosa que me da Amor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Vida, ay, 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 ay Amor Yo soy serbelita Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Hay amor Ay, 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 ay Amor Amor Eres la rosa que me da Amor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Vida, ay, ay, ay Amor Amor Yo soy serbelita Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Hay amor Hay amor Están las colitas, miren Amor Adiós a ti Mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos Vamos a quitarle las espiritas Porque tiene mucha espina Muy espiosa esta clase de tuna Miren Saludos a todos los amigos Que les gusten las tunas de corazón Porque a todos les gustan Pero no les gustan Pues hay muchos que les gustan más Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornará Es una de mis frutas favoritas Es lo que puedo decir Debajo del sol No se le hagan la goleada No, 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 no No, 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 no Un nuevo eco al cador A los papás que está por mí La oveja negra en la familia Bien amigos Porque aprendí del bien y el mal Tienen mucha cáscara ahí Pero nunca lo entendí Y es tarde para mi A Dios papá voy a morir Cuando las aves hoy cantando está Cuando florece el mes de abril Que les salinas por tu piel Que la pasarán Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Ay dolor Ay dolor Échale sentimiento Montes Miren lo pequeñito que es Todo esto es casi puro corazón Y nomás tiene muy poquito Y nomás tiene muy poquito Dentro de Que estuda Pero está bien sabrosa Miren Cuando las aves hoy cantando está Cuando florece el mes de abril Y las rosas por doquier Mi recuerdo llevará Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Miren lo pequeñito que es En mí no encuentras lo que buscas Y sé que yo no soy lo que tú quieres Sé que soy el último en tu lista Que hay personas que son mucho mejores Yo no soy para ti Ni tú eres para mí Pero también no se movió de ahí Porque si quieres lo huevo Para que hagas infeliz a alguien más Me alejo Para que encuentres la persona ideal El destino Nos dará un cariño A nuestra medida Es preciso Con permiso Voy a salirme de tu vida No me quiero comer las espinas Molestan mucho Y que te vaya bien chiquitita Y échale sentimiento Montez Buenísimo Sé que en ti no encuentro lo que busco Y que nunca serás como yo quiero Mi comportamiento es muy absurdo Buscando abrigo en un corazón de quiero Si te gusta este video amigo Compártelo por favor Espero que les haya gustado Saludos Son amantes de las tunas Este video para ustedes Yo les digo Para que hagas infeliz a alguien más Me alejo Para que encuentres la persona ideal Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Muy enamorada Tengo el alma enamorada Y si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Saludazos por allá A Estado de Aigua A mi gran amigo Don David Flores Un saludo para usted Don David Cuídense mucho viejón Por allá para Chicago Señor Benjamín Robles Ánimo señor Vénganse a las dunas Estamos pues Buen día Vénganse a la